Mario Lai y Antonio González preparándose en la pista para la partida. ¡Un momento! ¡Un momento! Ahí estamos en la convención de las 4, Silito. Mario Lai y Antonio González. Vamos a ver, ahí nos hemos centrado, sin culpar alguna. Ahí está. No se falta un poquito de un aguacero ahí, que ya viene, está pendiente el aguacero. Creo que como a las 2 de la tarde llegaba el aguacerito ese. Ahí está Mario Lai y Antonio González. Este pick es patrocinado gracias a la respuesta. Ahí nos vemos. El tristal es sin problemas. Vamos a escucharlo, el motocito. Ahí está. Por favor, desaloquen, desaloquen el área de la pista, por favor. Desaloquen el área de la pista. Mario Lai y Antonio González. Este pick es patrocinado, gracias a la. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí está. ¡Hemos hasta el primer vehículo a salir! ¡Ahí está! ¡Sin problema alguno! ¡Muy bien! ¡Daria, por favor! ¡Por favor! ¡Colabore a ver esto! ¡No! ¡Vehiculo! 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 Mario Lai y Antonio González. ¡Ahí está este vehículo! Tratando de salir de la fosa. ¡Dale sin problemas! ¡Mwno, con menos de 10 metros! ¡Bien! 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 I Creek Ola resupido ¡A Australia! Viene el amigo Antonio, se ve en los tiempos del amigo Mario Lam, 1 minuto 13, mejor tiempo de pista. Nota el tiempo, se ve un cuatro cilindro haciendo mejor tiempo de pista. ¿El amigo Antonio?